Un saludo ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué es lo que pasa? No se puede ver el juego. Nunca. No te puedo ver. ¿Puedes hacer los favoritos, por favor? ¿Puedes hacer los favoritos, por favor? ¿Puedes hacer los favoritos, por favor? I thought that was like some rare shit I was like, what is this? I didn't ask, but I already got it Hell, like, is that how the orange came? Still popping out Vom aussi! Chingas! no hay una la otra la otra la otra la pelota salió my savage mind my savage mind no, no, no pay attention no, no pay attention did you answer me? that if it was cloudy it is, kinda cloudy ¿Quién es el alaqueror? No, ahorita justo consagre los ganes. Pinche huevo ser. Falió, güey. Quiero decirme gracias. Un, dos, dos. Un, dos. Bien. Sí, pequeñito, saltito. Me he helped. ¡Oh, cómo ha usin! No, 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 no. ¡Oh, cómo ha usado el salón! ¡Ah, no, 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 no! No tengo el celular. ¡Oh, no! ¡Ah, no, no! Entrevite el pelo del pelo, son tenes mejor que atachas. Ok. Vamos a ver. Eww. Para allá. Listo. Ya pasó. Ya. Aperta. No. No. Aperta. No. No. B and Jell Wilson Ah Yeah, what if we break the light? With me What if we break the light? What do we do? Do we pay it? Do we break a leg? What's that? I said bitch, my mom, I mean What if I do? pero cuando ellos no paran que puta madre bien bien este es el equipo no? si es el equipo porque el equipo se le bajó el equipo se le bajó el equipo se le bajó puedes hacer el equipo? si en realidad Me gusta esto porque me gusta más espacio para los chicos Más espacio para los chicos Más espacio para los chicos Tengo dos pantalones en los pantalones Los pantalones en los pantalones A la mamá ¿Qué es el hombre? El hombre ha dicho El hombre a ayuda de la situación Como dijo el ¿No? No ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ah, la ironía de la vida el tuyo no ha venido hoy quien? el tuyo yaaa el tuyo, ¿no? no tengo una comida bueno, obviamente, no tuyo me quiero ir a la roma, nunca puedo ir a la roma no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no, no 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 ¿Por qué? ¡Es cacao! ¿Qué es lo que he dicho? ¡Es creepy! ¡Es cacao! ¡Success! ¡Vámonos, Jose! ¡Vámonos, Jose! ¡Qué verga! ¡Tengo que decir todo! No, 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 no es tan bonito. ¡Muy buenas, buenas! ¡Muy buenas, look! Me muera la heart. ¿Cómo tienes la boca? No tengo la boca, no tengo la boca. No me gusta No me gusta Mi muera es un poco, pero no me gusta comer No ¿Qué es eso? 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 ¡Papá! Véngate el motoc 50 ¿Qué es eso? Párate Párate ¡Lágrate! ¡Lágrate! Sb los cálidos ¡Lágrate! ¡Lágrate! i like how he reacts, that would be mean i think he has more time to see the ball coming you know what i mean you know like all ed's like you're the one, the one, the one this stick blade I'm so happy that's awesome ¡Suscríbete! 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 ¡Me oyes, es tutum, tutum! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's motherfucking cold. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Dies! ¡Dies cero! ¡Son diez! ¡Dies! 5 solamente 3 por tu te Ni una Empate Cero Este wey Si 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 Y'all get me aggravated as fuck El Cielo El Cielo El Cielo El Cielo El Cielo ¡Bien! 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 Y Wilson Y Wilson Oh, we're pretty cool What lady? Who? What did she do? ¿Puedes ver el ratón? Sí. Hace una vez. Hay una vez más o menos. ¿Las horas más o menos? ¡Las horas más! ¿No hay meningas? Si, veis, lo que pasó. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Has sido esto? ¿Has tenido ya podido tocar esto? ¿Has tenido ya? ¿Has tenido ya podido? ¡No, tú! No, no, obviamente. Cuanto, se está difuja... ¿Qué es lo que hace? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!